Hola amigos, con ustedes el canal MadScience, y hoy descubriremos que hay dentro de una sanguijuela médica. Así que bueno, no lo alargo más y vamos a ir. Este video no insulta a la violencia, el video muestra el proceso de disección con fines científicos. ¿Qué es la violencia? Y regresando al video, a juzgar por la estatua, creo que ya entendieron que este será un video duro. Así que es momento de pedirles que si son demasiado susceptibles dejen de ver este video. Y, por supuesto, también aquellas personas que tienen miedo a la sangre, pero para aquellos que están realmente interesados, continuemos. Quizás muchos de ustedes ya conocen el video, donde mostramos el encuentro de un escorpión con una sanguijuela médica, a la que picó varias veces seguidas. Pero si aún no has visto este video, te recomiendo que definitivamente lo veas, porque ya está en el canal. Después de que el escorpión picó a la sanguijuela varias veces, murió, inmediatamente decidí grabar el siguiente video. Como ya saben, una sanguijuela es un elemento biológicamente peligroso. Después de todo, contienen sangre que puede infectar. Por lo tanto, al diseccionar la sanguijuela, tomaré algunas medidas de protección como anteojos y una máscara especial. Y, por supuesto, también necesitaré guantes médicos. Y, por supuesto, el tablero, el bisturí y las pinzas, se desinfectarán por completo después del video. En general, ya estoy completamente preparado y no hay vuelta atrás. Una vez más, quiero decirles a todos los que le temen a la sangre que, usted está viendo este video bajo su propio riesgo. Antes de cortar a la sanguijuela, decidí verla más a detalle. Aquí el aparato succionador de la sanguijuela es claramente visible, pero en esta parte también está la boca de la sanguijuela, que también absorbe, pero funciona un poco diferente. Lo llamaremos pie de la sanguijuela. Cuando era niño, pensaba que la parte posterior de la sanguijuela también puede morder, pero en la parte posterior del succionador solo se encuentra el ano de la sanguijuela. Y ahora saben, por dónde puede succionar la sanguijuela. En general, una sanguijuela consiste en un succionador anterior, la mandíbula del anillo nervioso, el esófago, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, los sacos respiratorios y el estómago. Esto blanco se llama ventosa y la sanguijuela también tiene un succionador posterior y el ano. Bueno, para estudiar a la sanguijuela con más detalle, necesitaremos un microscopio potente, gracias al cual podremos examinar al detalle la sangre de la sanguijuela bajo el microscopio. Bueno, ahora pueden ver un pedazo de tejido que se tomó del interior de la sanguijuela. Así es como se ve en el microscopio la parte lateral, y posterior de la sanguijuela bajo un microscopio y si se mira de cerca, se puede ver algo similar a los vasos sanguíneos. Y así es como se ve la sangre de la sanguijuela con un aumento más reducido. Por el momento, no se ve nada así que ampliemos más. Y si aumentamos más, parece que hay algo en la sangre y si aumentamos aún más, podemos notar que algo se está moviendo. Ya que no soy un experto en este asunto, ¿qué es esto? Bueno, espero que les haya sido interesante, pero eso es todo por ahora, adiós a todos. ¡Gracias!